La aerolínea anunció que iniciará la próxima semana nuevamente la operación de la ruta desde Medellín hacia Miami, en este caso hará escala en Cartagena. La empresa está a la espera de la confirmación del gobierno peruano para activar los vuelos hacia la ciudad de Lima. A partir del próximo 19 de septiembre reiniciamos los vuelos internacionales después de casi seis meses sin operarlos. Vamos a abrir las fronteras del país con el vuelo Medellín-Cartagena, Cartagena-Miami, Miami-Medellín. A partir del 23 de septiembre la operación hacia Miami se espera realizar de manera regular y continua. Estamos convencidos de la reactivación económica y el impulso que necesitamos darle a esta nueva etapa del país. Cabe recordar que la reapertura internacional de vuelos en Colombia se haría por fases. Países como México, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Australia y Reino Unido tendrían la posibilidad de reapertura inmediata. En una segunda fase entrarían a operar vuelos desde Asia, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela. Y en la tercera fase España, Holanda, Francia, Canadá, Argentina y Cuba.